Bueno, antes de que todo, buenas noches. Bien, como hace referencia a usted en relación al evento que hoy nos convoca, se está implementando el operativo desde las cero horas, ya se inició con total normalidad, se viene desarrollando, gracias a Dios, de forma muy tranquila, sin mayores, sin ningún tipo de novedad hasta el momento, tenemos una colaboración total de parte de los jóvenes, obviamente que se están controlando aquellas cuestiones lógicas, como es, según lo establecido por ordenanza municipal, la edad mínima para poder ingresar, y obviamente se hace el cacheo preventivo a la gente que ingresa. Pero lo demás se está desarrollando con total normalidad, en tanto que lo que es en vía pública también se ha desplegado un operativo especial, habiéndose incrementado con dos móviles más el patrullaje, es decir que tenemos un total de cuatro móviles trabajando de forma sectorizada en la ciudad, y así mismo en forma conjunta, tanto con Policía Federal como con el Área de Seguridad Ciudadana. Tres fuerzas hoy. Tres fuerzas y también sé que está trabajando gente de Fuerza Policial Antinarcotráfico, en controles inherentes a su especialidad, obviamente eso ya no me corresponde a mí, pero están trabajando también en la ciudad. Hay que decir entonces que son efectivos policiales de otras localidades también. Sí, 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 para poder dar la cobertura que corresponde a un evento de esta magnitud, se ha requerido la colaboración con mayor cantidad de efectivos, los cuales fueron enviados por la superioridad de la departamental, tanto de la zona de inspección número uno, como de la zona de inspección número tres. ¿Es la capacidad del previo? Por lo que me informó la gente del municipio, el previo estaría habilitado para 3.500 personas, en principio, pero quien lleva a cargo lo que es el conteo y todo eso es gente de Seguridad Ciudadana. ¿El cacheo realizado por policías mujeres a mujeres y policías hombres a hombres? Sí, obviamente, como debe ser. Sí, 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 sí. Pero hasta el momento, gracias a Dios, con normalidad. ¿Ustedes piden el documento de identidad también? Sí, el objetivo nuestro es, independientemente del cacheo, a fin de que no entre ningún elemento que pueda ser utilizado para poder lastimar a otra persona, se pide el documento a fin de corroborar la edad de los chicos. ¿Por el DNI han visto jóvenes de muchas localidades vecinas? Bastantes, bastantes, sí. Muchas localidades de la zona e inclusive algunos de Río Cuarto, pero sí, sí, sí han venido. ¿Son eventos adicionales para el personal policial, no? Algunos sí y otros no. Algunos sí y otros no. Eso es una cuestión interna de la organización. ¿Algo más para decir? No, gracias a Dios, con total normalidad, invitar a los jóvenes a que se diviertan y que exactamente, y bueno, que sobre todo, lo más importante, que cuando esto finalice puedan llegar a sus casas sanos y felices luego de haber participado de una fiesta y no que tengamos que lamentar algo. Por lo cual también está trabajando policía caminera sobre las rutas de la región. No sé si mencionó padres autoconvocados. No lo mencioné, pero tengo, por lo que se me informó, desde el área de seguridad ciudadana, sí también van a estar trabajando los padres autoconvocados, que bueno, sabemos lo que dan ese grupo de personas, a las cuales les agradezco por encima de sobre todas las cosas. No sé si mencionó también la parte donde usted habla sobre la injerencia dentro del predio o fuera. ¿Ustedes están dentro del predio? Nosotros estamos trabajando con el operativo en sí, dentro del predio por un lado, y a su vez se diagramó lo que es, no un operativo, no vamos a llamarlo operativo, pero sí se incrementó lo que es la tarea preventiva en zona urbana con mayor cantidad de móviles trabajando de forma sectorizada o por cuadrantes en lo que es la ciudad. Por favor, que tengan buenas noches. La comisaría de General de Iza, Luciano Audero. Entonces, el cacheo que está realizando el personal policial a todos quienes ingresen al evento. Olimpia, un evento organizado por Pipo Vignati, por Leo Cepea, por Facu Gid, que es un éxito aquí en General de Iza. El cacheo, entonces, de policías hombres a hombres, por supuesto, y de policías mujeres a jovencitas. Olimpia, ya está en General de Iza, Olimpia, entonces, este mega evento, y acá está la seguridad también que te pide la entrada. Como les fijora. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por ver el video.